Hola, pues a ver, les cuento, el Yaris 2008 manual que compré, tenía algunos detalles que no me gustan, como eran los frenos, que se los habían cambiado recientemente, pero por unos frenos bastante corrientones, y es algo que hay que cambiar. Número 2, la banda del distribuidor, le sonaba mucho, era nueva, y me dijeron que, porque al no ser la original, pues siempre, o sea, no tenía problema que se fuera a romper o algo, pero no estaba bien. Además, tenía ciertos detalles estéticos, y el clutch, lo sentía, no sé si ya le hacía falta un cambio también, no lo sé. Pero bueno, tomé una decisión, me ofrecieron un auto 2012, con 101 mil kilómetros, que me encanta, me encanta, me encanta, y no es Toyota, y no es Toyota, pero es uno de los que incluso ya ha salido en el canal, entonces me lo vendían, y pues tomé la decisión, ya estaba planchado el trato, ¿no? O sea, ya habíamos hecho trato y todo. Entonces, vendí el Yaris, vendí el Yaris, porque, pues a ver, lo que me costó, más lo que yo le quería meter, que eran unos, a lo mejor, mil dólares, para dejarlo perfecto el coche, entonces me alcanzaba, ese era 2008, y este es 2012, entonces, pues, era buena idea, y además, el otro coche, era manual, las velocidades entran de maravilla, el clutch entra de maravilla, además es un coche estéticamente muy, muy bonito, decidí vender el Yaris, y ya para cambiar por ese, pero, pero, se me cayó la compra del coche 2012, o sea, que me quedé sin el Yaris 2008, y me quedé sin el 2012, las cosas pasan por algo, y se acabó, no me arrepiento, porque en su momento, se me hizo buena idea, lo decidí, el Yaris lo vendí muy bien, entonces, no me arrepiento, y pues, ni modo, pero, pues, como el año pasado, cambié, ya ven que tengo mis tres Yaris fijos, y el año pasado, tuve cuatro coches distintos, además del Yaris, no, pues, este año ya llevo tres, pues, voy por el cuarto, así que, pues, próximamente, si llega algo que me interese mucho, tiene que ser manual, automático, no quiero nada automático, ya les contaré, pero, pues, es la mala noticia, saludos.